Una de las claves en cualquier estrategia de transformación digital es saber un poco a dónde quieres ir, es tener un rumbo, es saber decir no a muchas cosas que ocurren en ese ecosistema que no son relevantes para ti y que pueden dañar lo que haces. Todas las actividades o la mayoría de las actividades que hemos puesto en marcha en este año y medio y que tenemos prevista para los próximos meses forman parte de un plan que responde a un porqué. Los tres pilares son los clientes que es por donde comenzamos, los activos porque tenemos activos industriales importantes tanto en las plantas de generación como en todas las redes de distribución y luego también las personas que las personas es un elemento, un pilar clave para digitalizar. Estar donde el cliente está, cuando quiere y en el momento que el cliente considera oportuno. Al final no es nada más que poner toda esa tecnología nueva al uso de quien la tiene que disfrutar. La razón fundamental de la transformación digital y de acometer proyectos de transformación digital es el cambio que da el consumidor y con la incorporación de la tecnología en sus hábitos, en su forma de comprar y de relacionarse con las marcas. Y tienes que también parar un poco y verlo con un poquito de zoom y decir oye, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué tecnología no van a poder aportar más? Porque si intentas comerte todo el elefante de golpe, lo más seguro es que te atraerá antes. La visión que tenemos como universidad dentro del vicerrectorado es convertirnos en una universidad del dato, pero no del dato para vender más máster o vender más carreras, sino para ayudar al propio usuario. O sea, proporcionar ese dato que tengamos al propio alumno, al propio profesor, al profesional, para que sean conscientes de sus debilidades o de sus fortalezas, que puedan actuar en base a ello. Nos hemos adaptado a la llegada de la movilidad, al advenimiento de las redes sociales, a ciertas transformaciones tecnológicas. Es demasiado genérico ya hablar de transformación digital, ¿no? Hacemos frente al reto de adaptarnos en muchísimas cosas digitales, que es el aire que respiramos. De forma en que al final vas incorporando todo eso en tu día a día, no te vas dando cuenta, y yo creo que es lo bonito de la transformación digital, ¿no? Que no es una revolución en ese sentido, donde mañana no vale la forma en que estabas trabajando, sino que es adaptar distintas, la forma de trabajar que venías haciendo antes, adaptándola, tomando ventaja de la tecnología. En el retail, bueno, pues hay un par de grandes, como puede ser Amazon, que lo están haciendo muy bien, que están llegando con mucha fuerza, que tienen ya, digamos, lo digital de base, y que están generando, de alguna manera, los niveles de servicio a los que los demás se tienen que sumar porque el consumidor se acostumbra rápido a lo bueno, ¿no? En cuanto a la ayuda externa, este es un camino que no podemos hacer solos, es bastante claro. Y es muy importante contar con partners, por un lado tecnológicos, y también con partners que nos ayuden en el cambio cultural y el encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Por ello necesitamos una mentalidad abierta, receptiva, y en cuanto a ello necesitaremos el apoyo constante, la concienciación y el apoyo e impulso por parte del máximo nivel decisorio. Esto necesitará igualmente una capacidad financiera que haga frente a estas necesidades.